¡Escapa! ¡Toma, toma, toma, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Antonio! ¡Dame otro de pan! ¡Oye, otro de pan! ¡Oye, otro de pan! ¡Dame, dame, dame! ¡Saca un puto pan! ¿Cómo te gusta, eh, Antonio? ¡Un puto pan, eh! ¿Cómo te gusta, eh? ¡Mueve, mueve, lo cico, mueve, lo cico! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! ¡Toma aquí, Antonio! ¡Esto es vaguosa luego! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay! ¡Échala verja abajo, hijo! ¡Toma, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, no! ¡Aquí tienes más! ¡Aquí, dale! ¡Ay, ay! ¡Mueve, lo cico, mueve, lo cico! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Como un jabalí! ¡Muy bien, Antonio! ¿Has comido ya? ¡Saluda, saluda! ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Muy bien, no! ¡Danos! ¡Pone el dedo! ¡A ver si lo come, también! ¡Se lo come, eh! ¡Venga, Antonio! ¡Come como un jabalí, eh! ¡Es como el perro ese, también! ¡Dios, ¡hombre! ¿Eh? ¿Quién es hombre, eh? ¡Antonio! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡O sea un rayo, eh!